¡Baby First! ¡Clique el botón para suscribirse abajo! ¡Guau! Magia de la Pandilla de Colores ¡Tren! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Vagón! ¡Mmm! ¡Ahora es tu turno! ¡Vagón! ¡Guau! ¡Vagón! ¡Mmm! 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 ¿Qué sigue? ¡Vías del tren! ¡Vías del tren! ¡Gracias! Motor. ¿Pimiento? ¡Pimiento! No lo creo. No, esto no es un motor. Esto es un pimiento. Está bien. Intenta de nuevo. Motor. Motor. Uh-oh. Muy bien. Tren. Bien hecho. Tren. Calcetín de Conejo. Calcetín de Conejo. Arroz. ¿Necesitas ayuda? Ahora es su turno, pandilla de colores. Calcetín. Calcetín. Perfecto. Perfecto. Uh-huh. Uh-huh. Uh-uh. Oh, boy. Oh, boy. Uh-uh. 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 Embudo. Uh-uh. ¡Vamos, Violeta! ¡Embudo! ¡Bien hecho! ¡Mucho mejor! ¡Woohoo! ¿Ves? Una goma. Una cola. Y haremos orejas. ¡Ajá! ¡Ajá! Ahora los ojos. La nariz. Y la boca. ¿Ves los dientes? Cinta. ¡Ajá! 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 ¿Cesta? A ver, veamos. ¿Así? ¿O así? ¿Adentro? No. Esto no es una cinta. Esto es una cesta. ¡Vamos, señor borrador! No, no, no! ¡Ajá! Está bien, pandilla de colores, intenten de nuevo. Cinta. Cinta. Correcto. ¡Ajá! 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 ¡Perfecto! ¡Calcetín! Los niños en mi casa aprenden con First, aprenden con First, 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 First. First, la aplicación de su hijo para la experiencia completa de aprendizaje. Números, letras, colores, docenas de juegos, videos y actividades esperen a su pequeño para que aprenda y disfrute. First, la experiencia de aprendizaje completa. Busque BFCA en las tiendas de aplicaciones. ¡Es Calibers! ¡Hola! ¡Granja! ¡Hola, pandilla de colores! ¡Hora de salir! ¡Granja! ¡Granjero! ¡Ahora es su turno, pandilla de colores! ¡Vaca! ¡Vamos, Rosa! ¡Vaca! ¡Vaca! ¡Muu! ¡Muu! ¡Oh-oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pollo! ¿Espejo? No estoy segura. No, esto no es un pollo. Esto es un espejo. Está bien. Intenten de nuevo, pandilla de colores. ¡Pollo! ¡Tarán! ¡Pollo! ¡Muy bien! ¡Cabra! ¡Cabra! ¡Perfecto! ¡Cabra! 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 ¡Bien hecho! ¡Cabra! 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 ¡Pam pam 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 pam! ¿Cuál será el color de hoy? Nos encanta este juego Velo queremos jugar pero el sombrero elegirá Y solo uno guiará, así que vamos a esperar A ver a cuál elige hoy ¡Pandilla de colores! ¡Rojo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Roojo! 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 Uuuuh ¿Cuál será el color de hoy? Nos encanta ese juego y lo queremos jugar Pero el sombrero elegirá y solo uno guiará Así que vamos a esperar a ver cuál elige hoy ¡Pandilla de colores! ¡Pandilla de colores! ¡Amarillo! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Pandilla de colores! ¡Gracias! 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 Rojo y amarillo hacen el naranja. ¡Gracias! Naranja aquí, naranja allá. Naranja, naranja siempre hay. En la calabaza y en el pie. Naranja, naranja encontrarás. Naranja el jugo y su piel. Naranja los pimientos a comer. Las zanahorias naranjas son. También el balón de basquetbol. ¡Naranja! 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 Con amarillo agrega el rojo. Mezclalos juntos a tu antojo. No es magia, no es mentira. El nuevo color en la pandilla. Hay un nuevo amigo como pez. Y naranja su nombre es. ¡Tarán! Taaah! ¡Tarán! ¡Yoo! Una, una, una... ¡Ha-ha-ha-ha! L month susceptibles deshoright! ¡Tarán! Los niños se merecen cosas. Aprenden con First. Aprenden con first. ¡FIRST, СпирThe OAuth! FIRST, la aplicación de su hijo para la experiencia completa de aprendizaje. Números, letras, colores, docenas de juegos, videos y actividades esperen a su pequeño para que aprenda y disfrute. FIRST, la experiencia de aprendizaje completa. Busque BFCA en las tiendas de aplicaciones. Escaliburse. Para este juego, hoy lo queremos jugar, pero el sombrero elegirá y solo uno guiará, así que vamos a esperar a ver a cuál elige hoy. ¡Pandilla de colores! ¡Gracias! ¡Perdí! 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 ¡Ah! 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 Oh... ¡Ah! 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 Verde. Verde. Blanco. 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 ¡Ah! 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 ¡Blanco! 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 ¡Gracias! Busque BFC en las tiendas de aplicaciones. 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 BFC en las tiendas de aplicaciones. Joshua Glencaisel toizaaahhh . Marrón. Ah. Ah. Marrón. ¡Marrón, marrón, marrón! ¡Marrón! 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 ¡Marrón!